La línea que pasa por el tiempo de la verdad El ejemplo de Luxor está en un punto significativo de la flor de la vida Si continuamos subiendo, justo acá es el área que es la cúspide del árbol Este círculo grande es en donde está localizado Memphis Vamos a echar un vistazo al Nilo mismo porque el Nilo se abre Y mientras se abre, miren el arco que se forma Sigue la forma de la flor de la vida El delta mientras se va abriendo Ahora aquí está la parte interesante de esto Ven que pone puerta, ¿no? Es acá donde el punto está ubicado, al lado de la barrera de la puerta Es donde están las pirámides de Giza Y las pirámides de Giza eran templos específicos para cuerpo Lo que nos muestra el templo de las pirámides Es que estas Y las pirámides de Giza Ahí, ya lo veis, justo allí Y esto que voy a decir está referenciado por el hall Y también por el arte esotérico de algunas catedrales cristianas Como les he mostrado Aquí es donde la médula espinal se conecta al cráneo La puerta es la entrada al foramen magno Cuando se entra al cráneo Y eso es exactamente lo que vemos acá Vamos a la médula espinal subiendo Tenemos las pirámides Y de paso Memphis y las pirámides Las pirámides eran el templo asociado al segundo nacimiento Y Memphis estaba asociada como la casa del segundo nacimiento Entonces nos estamos adentrando en el cráneo Y quiero que observen el terreno Porque el terreno sigue la misma forma del cráneo Mientras se expande Seguimos avanzando Y estos son los que tienen el margen de error De los 5 píxeles Si miran bien en la parte brillante del centro Del círculo rojo donde pasa la línea Creo que la erré por 5 píxeles Esa es la localización de Busirus Entonces tenemos Busirus en esta línea Tenemos el camino de Memphis En el punto de la flor de la vida Tenemos las pirámides localizadas Si establecemos esta pirámide justo ahí Lo que obtendríamos es Dentro de estas varias localizaciones Dentro de la pirámide En estos varios puntos adentro de la pirámide Tenemos las cámaras del rey y la reina ¿Se acuerdan que les hablé de Svalet de Lubix Y el área de la coronilla del cráneo? Esa es esta área de aquí En este punto se corta como hemos visto Así que el resto de la cabeza Que viene hasta aquí Arriba al nilo Esta área no cuenta incluso Si tuviéramos un cráneo más grande No contaría más a partir de este punto Y este punto representa la cabeza del niño Que vimos en el disco alado ¿Recuerdan el diamante que les mostré, no? El diamante estaba centrado en el medio del disco alado Bueno, ese diamante es el mismo que está justo aquí El disco alado, sus alas Nota del traductor, lo va señalando con el cursor Las terminaciones, las cuales están aquí Aquí Sigue marcando Y luego el círculo redondeado Es este de acá Y este diamante, el que está acá justo en el medio Es la localización de la glándula pineal Bien, la geometría de esta flor de la vida Como he dicho es extremadamente precisa Y si se fijan en algunas de las formaciones del terreno Las cuales son algunas naturales Y algunas modificadas por el hombre Verás que las líneas de la geometría Por ejemplo, de algunos círculos Siguen las líneas del terreno Lo vamos a mostrar en otro vídeo Pero quería mostrarles como esto fue mapeado Así que si echamos una mirada Nuestro árbol ahora Nuestro árbol empieza aquí Sube por estas líneas verticales Da la vuelta Y baja Ese es nuestro árbol Nuestro árbol sirio Y conectado a esto En este círculo que da la vuelta El diamante Justo en el medio Esa es el área del disco alado Y estos son los bordes de las alas Como pueden ver La disposición de los templos mismos Y lo que representan Corresponden a lo que vimos en Egipto Y es extremadamente preciso Pueden encontrar estos diagramas En los links que están En la parte de la descripción Si sois nuevos en este canal Suscribíos Tengo cosas nuevas subiéndose Todo el tiempo Nuevos descubrimientos Estoy trayendo el conocimiento antiguo De vuelta a todos Para que lo vean Estoy descubriendo cosas Que deberían haberse descubierto Mucho tiempo atrás Pero probablemente Hayan sido desalentados Los que deberían haberlo descubierto Pero sin importar eso Lo estoy trayendo de vuelta Bueno, gente que pasen Un buen fin de semana Nos vemos Este vídeo Si os habéis dado cuenta Nos muestra con mucha claridad Cómo encajan El árbol sefirótico Del cual ahora hablaremos Y ya hicimos mención Hace muchas conferencias atrás Con todo lo demás Pero incluso Mirad cómo lo sobrepone Sobre la tierra de Egipto Y especialmente Con el Nilo Como personaje central Prácticamente de todo ello Y ahora entenderéis también Por qué ese texto bíblico En el cual El faraón decía Más o menos Que él había hecho el Nilo Etcétera Y el dragón también Y Dios Es Bueno, se nota Molesto al respecto Diciendo que El Nilo lo ha hecho Y que se dejen de historias Y Tiene que poner las cosas En su lugar ¿Por qué? Pues Porque parece ser Que Dios también Con la geografía Ha jugado de un modo En concreto Lo vimos En En la zona de Betel Lo vimos con otras palabras Que salían En las montañas En fin Por tanto Parece ser que Dios Ha hecho cosas Con la geografía También De un modo especial Para algo Una vez visto Cómo ese árbol Que allí aparecía En ese relieve Era precisamente El árbol de la vida Del cual enseguida Nos percatamos nosotros Porque ya conocíamos Sobre esa temática Vamos a mostrar ahora Qué connotaciones Tiene todo esto Y quién Estudia Al respecto Si Si tenéis un poco De nociones Sobre Cabalismo Ya sabéis que Básicamente La masonería Y muchos judíos Estudian La cábala Y Se centran También mucho En Precisamente El árbol sefirótico ¿Qué función Tiene el árbol sefirótico? Ahora lo vamos a ir viendo Muy rápidamente Para no poder entrar Mucho en detalles Ahora aquí Pero Hay algo interesante Fijémonos Que el relieve Era de los asirios Los egipcios Bajo otro tipo de dibujo Hacían lo mismo Estaban refiriéndose También a lo mismo Pero Démonos cuenta Que esto después Se introduce Entre los judíos Como la cábala Por tanto Esas creencias Que allí hay Esas connotaciones Que ya veréis Que implicaciones Llega a tener Provienen Precisamente De estas cuestiones Oscuras Que ya parten Desde Que el pueblo De Dios Esos Ocho Que salieron Del arca Alguien de ellos Transmitió Y que precisamente No era por conocimiento Divino Y a partir de allí Y a partir de allí Todas esas creencias Que ya estaban Entre esos moradores Se expanden A través de la difusión De todos los pueblos Desde la torre de Babel Por todo el mundo Por eso hay tantas connotaciones De las mismas creencias En tan distintos lugares Además Evidentemente Todo lo que ya sucedió Antes del diluvio Porque ya había Una conexión Igual En todo ello Por eso El diluvio 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 El diluvio